Proceso de reservas paso a paso Hotel Ecuatoriano, buenos días. Habla Alberto. ¿En qué le puedo ayudar? Buenos días. Quisiera hacer una reservación. Con mucho gusto. Necesito algunos datos, por favor. Necesito saber su nombre, por favor. Juan Pérez. ¿La reservación irá a su nombre, señor Pérez? Sí. Gracias, señor Pérez. Proporcioneme, por favor, un número de teléfono donde podamos contactarlo y una dirección de correo electrónico. Perfecto. Puede llamarme al 045987121545. Mi dirección de correo electrónico es juanp arroba micorreo punto com. ¿Para cuándo desea su reservación, señor Pérez? Para el feriado de carnaval del 9 al 12 de febrero. Déjeme verificarle la disponibilidad, por favor. Gracias. Gracias. ¿Qué tipo de habitación le interesa? Una habitación matrimonial. Perfecto. Disponemos de espacio. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Vacaciones. Queremos aprovechar el feriado para visitar Quito. Maravilloso. Les va a encantar. Le comentó que el hotel puede poner a su disposición, además del hospedaje, un servicio de transfer, aeropuerto, hotel-aeropuerto, city tour, entre otros servicios. Muy bien. Nos gustaría que nos recogieran en el aeropuerto y tener un city tour. Realmente no nos orientamos mucho en Quito. Le informo que justamente tenemos una oferta especial para el feriado de carnaval. Y como usted ha llamado con tanta anticipación, puede acceder a ella. Se trata de cuatro días y tres noches que incluye, sin costo adicional, desayuno americano, cóctel de bienvenida y un tour de compras al mercado de Otavalo.